Hola a todos, les habla Ray Dragon y este es mi primer vídeo. Les voy a dejar unas leyendas urbanas, y espero que las disfruten. Cuentan que hace muchos años existió un matrimonio aparentemente feliz. La mujer, llamada Carmen, sentía adoración por su marido pero tenía una extraña enfermedad que la mantenía en cama todo el tiempo. Felipe, al contrario, la engañaba con una prostituta del pueblo. Varias veces durante sus encuentros la amante había observado que en la ventana, mientras hacían el amor, los observaba una gata blanca que no dejaba de maullar horriblemente todo el tiempo. Los miraba fijamente hasta que un día, ya enfadada de que esto sucediera, se lo dijo a Felipe, pero él no le tomó importancia. Una noche, Carmen estaba muy grave, a punto de morir, suplicándole a Felipe que se quedara con ella hasta los últimos momentos, pero al cabo de unas horas, él decidió salir a tomar el aire, así que fue al encuentro con la otra mujer y, como en las noches anteriores, la gata blanca se encontraba en la ventana. Pero en esta ocasión fue Felipe quien la vio y decidió con un puñal en mando darle muerte. Quedaron horrorizados al escuchar los maullidos y gritos de dolor que la gata producía de dolor. A la mañana siguiente, al volver Felipe a casa, descubrió que Carmen había muerto la noche anterior, llamándolo, pronunciando su nombre, pero lo más horrible es que con dolores muy fuertes y maullando, sí, maullando como una gata. Una gata blanca. La historia es un poco perturbante. Pero cambiando de tema, ese Felipe es un hijo de puta, no le bastaba con engañar a su esposa y se puso a asesinar gatos. Bueno, pasemos a la siguiente. La carretera principal que va de Baltimore a Nueva York al llegar al kilómetro 12 se cruza con una importante autopista. Se trata de un cruce muy peligroso, y en muchas ocasiones se ha hablado de construir un vaso subterráneo para evitar accidentes, aunque todavía no se ha hecho nada. Un sábado por la noche, un prestigioso doctor neoyorquino, del que evitaremos reproducir su nombre, regresaba a su casa después de asistir a una sala de fiestas country. Al llegar al cruce redujo la velocidad y se sorprendió al ver a una deliciosa jovencita, vestida con un traje largo, de fiesta, haciendo auto-stop. Frenó de golpe y le hizo una señal para que subiera a la parte trasera de su descapotable. El asiento de delante está lleno de palos de golf y de paquetes, se disculpó. Y a continuación le preguntó, pero, ¿qué está haciendo una chica tan joven como tú sola a estas horas de la noche? La historia es demasiado larga para contarla ahora, dijo la chica. Su voz era dulce y a la vez aguda, como el tintinear de los cascabeles de un trineo. Por favor, lléveme a casa. Se lo explicaré todo allí. La dirección es North Charles Street, número XXXX. Espero que no esté muy lejos de su camino. El doctor refunfuñó y puso el coche en marcha. Cuando se estaba acercando a la dirección que le indicó ella, una casa con las contraventanas cerradas, le dijo, ya hemos llegado. Entonces se giró y vio que el asiento de atrás estaba vacío. ¿Qué demonios? Murmuró para sí el doctor. La chica no se podía haber caído del coche, ni mucho menos haberse desvanecido. Llamó repetidas veces al timbre de la casa, confuso como no lo había estado en toda su vida. Después de un largo tiempo de espera, la puerta se abrió y apareció un hombre de pelo gris y aspecto cansado que lo miró fijamente. No sé cómo decirle qué cosa más sorprendente acaba de suceder, empezó a decir el doctor. Una chica joven me dio esta dirección hace un momento. La traje en coche hasta aquí y griega, sí, sí, lo sé, dijo el hombre con aire de cansancio, esto mismo ha pasado otras veces, todos los sábados por la noche a temes. Esa chica, señor, era mi hija. Murió hace dos años en un accidente automovilístico en ese mismo cruce donde usted la encontró. Bueno, ahora cada vez que recojan a alguien en la carretera, pregúntenle su fecha de muerte. Sigamos con las demás. Esta historia es muy conocida en Córdoba, pues existe una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche mientras la niña dormía escuchó unos ruidos en el pasillo, abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar el pasillo que comunicaba los cuartos, enormemente largo y oscuro, lleno de cuadros y en yosado. Al final del pasillo la niña vio lo que parecía un niño de su edad levantando una de las rosetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo, lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la temeruz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño se fue salió y se dirigió hacia allí, entonces apareció una de las criadas con una vela enorme que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido. Decidieron que no dirían nada a nadie, todas las noches se acercarían y con la ayuda de la luz de la vela levantarían la roseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Todas las noches la niña, que por su tamaño cabía dentro, se metía en el hueco bajo la roseta e iba dando monedas a la criada, quien las iba guardando en un enorme saco. Las noches pasaban y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían saliendo a pares y no querían dejarse ninguna. Una noche en medio de su labor la vela comenzó a parpadear haciendo a magos de apagarse, la criada le dijo a la niña que saliera del hueco, que ya tenían dinero de sobra. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo, pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco y, en un acto de avaricia y sin pensárselo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de allí y dejara la moneda, pero en medio de ese griterío la vela terminó de apagarse. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela la roseta se cerró ante los ojos de la criada dejando a la niña dentro. La criada decidió no decir nada a nadie, los padres dieron a la niña por desaparecida y el tema se fue olvidando con el tiempo. Pero aún en la actualidad dentro de esa casa se siguen oyendo por las noches los gritos de auxilio de la niña que repiten noche tras noche en el pasillo favor. ¡Socorro! Sacadme de aquí, incluso la policía ha acudido multitud de veces ante la llamada de los vecinos que oían voces pidiendo ayuda, pero al llegar al viejo caserón lo único que siempre han encontrado es una vela vieja y consumida puesta justo en el centro de una loseta. Ja 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 ja. Eso te pasa por boluda, meterse ahí solo por una moneda teniendo tanto en el saco. Te quedaste sin nada por pendeja. Bueno, vamos con la última. La citada historia le sucedió a una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande esto para que cuidase a la niña cuando creciera, pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se postraba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se sumió en un sueño profundo, ya aproximadamente como a las 2.30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Era como un código entre ella y el perro y lo hizo y entonces ella se tranquilizó y dueñó otra vez. Cuando ella se despertó por la mañana descubrió algo espantoso en el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó, vio que era un rastro de sangre que decía así, no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en el suelo de su habitación. Se dice que cuando los padres la encontraron ella no hablaba de otra cosa más que de quien me la vio, y decía el nombre de su perro, se volvió loca y hasta la fecha está en un manicomio y sus padres, tratando de olvidar lo que hallaron en el cuarto y a su hija, se fueron al extranjero. Y la incógnita más grande es según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto, es decir crucificado en el suelo, desde hace horas. ¿Quién le lamió la mano a la niña debajo de la cama? Bueno, ya vemos que el mundo está lleno de zoofílicos trastornados, es hora de que inventen un repelenta a antizoofílicos. Pero esa tarea se la dejamos a los japoneses, jajajaja. Bueno esto fue todo por ahora, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.